Fue un partido duro, trabado, digo, difícil, ¿no? Sí, yo sabía que iba a ser trabado por lo que implica a Ferro, es un club con muy buenos jugadores y aparte acá nos conocemos mucho, así que lo sabía que iba a ser un partido trabado. Gracias a Dios, tuvimos espacio porque Ferro también es un equipo que te ataca. En cambio de contrato y con cualidades, era un equipo que prácticamente se metió atrás y no tenía por dónde entrar. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, Vuelve, te quedó justo, ¿no? Sí, gracias a Dios, un gran pelotazo de leche para que pueda convertir. ¿Qué van a hacer vos, Ayrton, los muchachos que volvieron a San Lorenzo, Franco Gómez? ¿Tienen ganas de quedarse, de buscar un lugar en el federal? Sí, siempre las ganas de estar, pero por lo menos en mi caso particular, el trabajo que yo tengo no me permite jugar esa categoría, porque tener que entrar en doble turno y pienso que así sin entrar nos da mucha ventaja. A darse el gusto ahora de poder ser campeón en este torneo que estuvo muy bueno, ¿no? Dios quiera, Dios quiera, se nos dé, Dios quiera, se nos dé el campeonato y Dios quiera, se repita en torneo así, la verdad que es bastante competitivo y le hace bien a todos los equipos. ¿Dedicado a quién? A mi familia, que siempre me viene a apoyar.